Ya han visto ustedes este reportaje que está calentito, calentito, lo acabamos de rodar. Está casi tan caliente como ese pan que no sé si Francisco Umbral irá a comprar alguna vez a Villa Blanca, pero el caso es que, bueno, con su pan debajo del brazo. Hola, buenas tardes, Francisco Umbral. Buenas tardes. No sé si preguntarte como a un ciudadano de a pie, cuando le toca la lotería, eso de... ¿Y tú qué vas a hacer con este dinerito del planeta? Ya no voy a hacer nada porque ya me lo he gastado. Pero bueno, ¿y en qué te lo has gastado? En todo, en locuras, en bobadas, en disparates, en champán. Eso no es ninguna locura ni ningún disparate. Bueno, todo el mundo piensa que con esa personalidad tan especial que tú tienes, no sé, no nos pegaba que fueras un segundón, aunque fuera algo tan importante como es el Premio Planeta. Bueno, pero es que creo que yo como segundón soy mucho más que otros como primeros. Siempre se ha hablado de que el Premio Planeta es un montaje, no sé, premeditado, amañado de alguna forma. Eso ha venido diciéndose desde el principio. ¿Estás de acuerdo con ese tema? Es decir, ¿a ti te habían hablado antes de que ibas a ser el segundo, el finalista? No, en absoluto. Por lo que se refiere, a mí no. Yo me he presentado como un navegante solitario y he ganado este segundo premio, que para mí es tan importante o más como el primero, y no sé nada, ni me presto a montajes comerciales. ¿A ti te dieron dinero antes? ¿Antes de que se fallara el premio, sí? No, no, en absoluto. A mí lo que pasa es que Planeta me ha publicado varios libros y acaba de publicarme otro, que se llama La belleza convulsa, y me ha pagado siempre muy bien. Es el editor que mejor paga hoy en España, pero nada más. Se han dicho tantas cosas de ti, Francisco Umbral, que si eres un dandy, que si eres de los que van quedando, de la generación del 27, como si hubieran vuelto otra vez, se dice que... El caso es que tú eres un personaje que nunca pasa inadvertido. Hay gente que te admira muchísimo, y lo dice. Hay gente que te envidia bastante, no sé si se dice tanto, y desde luego hay gente que te odia. ¿Eso es bueno o es malo? Eso me lo dicen mis novias también, aunque tú no seas novia mía. ¿Es bueno o es malo? A mí me da igual, no sé si es bueno o malo, pero ocurre siempre así. ¿El ser un personaje público y el que la gente piense de ti esas cosas no te afecta para nada? Quiero decir, tú vives de alguna forma del público. No me afecta en absoluto, me parece inhabitable y además me da igual, no me asusta en absoluto. ¿Es verdad que eres muy hipocondriaco? ¿Qué entiendes tú por hipocondriaco? Un señor que siempre va con bufanda, que siempre tiene frío, que tiene miedo a las gripes. No, un señor que va con bufanda es un señor friolero. El friolero, pero... Yo lo soy, sí. ¿Por miedo a las gripes o por qué? Siempre no, en invierno voy con bufanda. Ah, solo en invierno. Bueno, pensábamos que tenías una especie de tirria especial al aire acondicionado, que también te abrigabas mucho. El aire acondicionado es muy malo y acabará demostrándose, porque es una corriente de aire húmedo, que es perjudicial. Y además en España, como no estamos acostumbrados y somos un país tercermundista, lo ponemos muy fuerte. Esto es como los primeros tiempos de la radio, que yo lo recuerdo de cuando era pequeño, que el que tenía radio la ponía altísima, porque era el único del barrio, y tenían que enterarse en el barrio entero del que tenía radio, y la ponía muy alta, muy fuerte. Entonces, donde tiene el aire acondicionado, lo ponen fortísimo, aunque haga frío en la calle, para probar que tiene el aire acondicionado. Pero esto pasará con el tiempo, nos acostumbraremos, y el aire se pondrá a su temperatura discreta. ¿Qué hubiera pasado si en el Premio Planeta tú te presentas con tu nombre, y no pasa nada, no eres ni tan siquiera finalista? No me he presentado con mi nombre, claro. ¿Entonces qué hubiera ocurrido si aquello hubiera pasado inadvertido y tu libro sencillamente se hubiera quedado perdido entre tantos? No hubiera ocurrido, sin duda, que la editorial me hubiera comprado el libro muy bien, en el mismo dinero o en más, puesto que el libro es bueno y de mucha venta, y mi nombre vende, y no habría pasado nada. Lo del premio es adjetivo, se habría publicado el libro y se habría vendido muy bien, se habría lanzado publicitariamente, etc. ¿Cuándo vas a ser académico? No, nunca, jamás, me niego. Es como si me preguntas que cuándo me van a colgar en el Museo del Prado. Yo no quiero estar en el Museo del Prado colgado, qué aburrimiento. ¿No te parece que es interesante, quizá no tanto para ellos, pero imagínate para los demás, para las lenguas, la lengua española, para las letras españolas, no ser académico? A mí me tiene sin cuidado, no, a mí me importa la calle, no la academia, la calle. Y yo sé que tengo el poder en la calle, no en la academia. Pues, Francisco, felicidades por ese premio, aunque ya esté gastado y no hayamos visto nada del champanese, ya podías haberte traído algo para celebrarlo allí. Gracias, Francisco Urán. Bueno.